¡Suscríbete al canal! 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 Es un poquito delicada, o sea, para el caso ya creo que es un poquito jodido Pero no sé, no diga, no diga, no diga, no diga Es un hombre que no perdió la presión que le faltaba A ver, empieza a conectar eléctrico Este es el triple in the peace Si, es demasiado alto es un hombre Ok, ya tiene 100%, cualquier cosa puede matar a mi anguato Si le conecta la madre, oh boy, casi No, yo entiendo, se murió Matado, bueno, esta sí puede matar No, ya está ¿Vamos, vamos? No es más que en el parte de Grimald Se te quita la primera torre ¿No? No, y vemos ya las comunidades apoyando a su jugadora Ah, no, 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 no No, no, si se quedaba los almenos Es donde nos hemos llegado Pero si me siento Un poquito des aprovechando su renta Que tenía A ver, niñezas, eléctrico A ver... Excelente, por parte de Beto, un poco El próximo eléctrico de conecte, copy y muerto A ver, Beto sacando muchos porcentajes casi 50, unos 50 a la punta de ya 69 Pero vemos a Beto que prácticamente recuperó 90 porcentajes pero para nosotros esto no es nada Race, try, lift Bien, quitándose la cima por el perro La verdad es que ya es... No mentira, no es todo 156 No mentira, no es todo 156 No mentira, no es todo 156 No mentira No mentira, no mentira Es todo 166 No mentira, no mentira Ok, entonces, ya es todo 155 si, en la realidad es que en este caso como un decícopa por que no tiene señal esto es el noveno pegaremos 6, 6, 7, 8 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 8 7, 7, 8 Bueno, volviendo un poquito a las acciones, me voy a agarrar con el rey, ¿sabes? Hizo buen día, pero igualito también lo hizo de los que más nosotros, igual tenía patadas en el rey. Venía el, ¿cómo se llama? La patada que hace con gano. A ver, volviendo un momento en Perú. ¿Eso tiene sueno? ¿Eso tiene sueno? Yo creo que sí. ¡Eso tiene sueno! ¡Me recito! ¡Me recito! ¡Me recito! ¡Me recito! ¡Me recito! ¡Me recito! y sí 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 ¿Consideramos que... consideramos que viene toda la necesidad que viene nunca de alguna manera de ir a la necesidad de cazar la punta de un carácter? Bueno, eso, ¿verdad? ¿Me he visto para dejar de mirar? ¡Ah, me he mirado! ¿Qué? Yo también, yo sé que ya no lo tenía. Me he visto para dejar de mirar. Bueno, si lo agarra, que lo lleve. ¡Bueno! ¡Oye, sí que me puedo! Dejen el envío a la gente. Me han gustado mucho grabar las capacidades en el envío. Bueno, a la vez, pero muy bien. Me gusta también cuando tengo utilizo el láser. ¡Bueno, ve! Que lo que sé si le le hice mi sí. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a generar porcentaje. Tendremos un periodo de horas en el estado de Guineval, que es el mayor coste que se puede encontrar en el estado de Guineval, recuperando un poquito después de vista del 50% de la ventaja que tiene. Verdad que es un poquito de cara arriba. Ya le creemos a un cliente mucho más calmado, que está buscando posiblemente la catedral perfecta para poderse, que está bastante por la ciudad de Guineval. Y bueno, utilicé todo mucha energía para donar todas las actividades de Guineval para poderse, que está buscando. Bueno, esto empieza a buscar, que está buscando la ventaja, no se mueve, 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 no se mueve. ¡Oh we! ¡Kete! No, chmene. ¡Ah, oh! es y 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